Si tú ves que un asesor te vende el ciclo, o viene con el ciclo incluido, o tiene un código de descuento, huyele, 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 porque yo estoy seguro que él te va a cambiar compuesto cada 4, 5, 6 semanas te lo va a cambiar, o te cambia de un éster largo a un éster corto, o te quita uno y te pone el otro, que tienes media botella de uno, y te va a poner una botellita nueva de X compuesto, para que gastes más dinero. Vamos a hablar acerca de si tú quieres contratar a un asesor, cuáles son esos red flags que deberías de tomar en consideración, verdad, para contratar, o no contratar, a este asesor fitness, verdad. Y el primer red flag que yo te quiero hablar es análisis del laboratorio, verdad. Así tú lo contrates, así tú lo contrates para empezar un programa de manera natural, así tú lo contrates para empezar un programa de manera optimizado, ok. O sea, una de las responsabilidades de este asesor fitness, porque estamos hablando de fitness, estamos hablando de mejorar tu composición corporal, estamos hablando de mejorar la masa muscular, estamos hablando acerca de que tus hormonas estén en balance y en armonía, ya que no importa, no importa el entrenamiento que te ponga, la dieta que te ponga, verdad, si tus hormonas y tu estado de salud no está, ok, no está en los rangos saludables, o sea, si tú no estás bien de salud, todo lo que tú hagas tú vas a arar en el mar, o sea, vas a malgastar el dinero, vas a malgastar tu tiempo, o sea, imagínate tú haciendo una dieta, haciendo un entreno, ok, intenso, un entreno ahí con una dieta perfecta, ok, y tienes un problema de hipotiroidismo, o tienes un problema con tu sistema inmunológico, o tienes un problema con tu sistema hormonal, verdad, la testosterona baja, los estrógenos elevados, ok. Así que por eso es muy importante que este asesor, verdad, si te hagas las respectivas preguntas, verdad, una llamadita de teléfono, o a lo mejor él te envía un correo electrónico con un formulario, ok, para así conocerte, pero él debería de enviarte, ok, a que te hagas tus análisis de laboratorio para así saber cómo está tu condición actual, verdad, y no hacer planes, y no hacer cambios con los ojos vendados, ok, ya que si tienes un problema en la tiroides, él te hace una dieta, ok, no tomando en consideración que tienes un problema de salud, en vez de ayudarte te va a hacer lo contrario, ok, con problemas de la tiroides no se juega, él te puede alterar el metabolismo, y te puede hacer tu condición mucho más crónica, ok, número uno. El número dos, el número dos, ok, el número dos, o sea, tú vas a donde el asesor, y tú le dices, mire, estoy gordo, o de lo contrario, vas a donde él, verdad, y te mira, o tú le dices, mira, estoy muy flaco, quiero subir de peso, quiero bajar de peso, y el asesor lo primero que quiere hacer es, verdad, este, meterte tu ciclito de volumen, y hablar acerca de ciclos de definición, verdad, este, rápido, ok, sin tomar en consideración lo que hablamos anteriormente, ok, ya que podrías estar obeso, por cuestiones de salud, por cuestiones hormonales, como también podrías estar por debajo de tu peso, por problemas de salud, como por ejemplo, por problemas de tu sistema inmunológico, o tu sistema hormonal, ok, y él, lo que él hace es, ciclito de volumen, ciclito de definición, ciclito de volumen, la típica, texto, diana, verdad, deca, deca texto, y dianabol, ok, para el ciclito de corte, texto, trembo, clembuterol, y a lo mejor un winstroll ahí, para terminar la cosa, o sea, rápidamente, te quiere, verdad, establecer un ciclo, sin, sin, sin saber acerca de ti, ok, a lo mejor tú no necesites un ciclo, a lo mejor lo que necesites es, trabajar primeramente, en tu, verdad, en tu estilo de vida, hacer cambios, hacer cambios en tu dieta, hacer cambios en tu entreno, introducir el cardio, aumentar tus, tus calorías, que tu, que tu alimentación sea alta en proteína, verdad, etcétera, etcétera, para lo que, así que, ese sería, el segundo, el segundo red flag, verdad, el tercero, el tercer red flag, que yo tengo aquí, es que, ese mismo asesor, te vende, te vende el ciclo, ok, ese asesor, o sea, te vende el ciclo, o sea, él te lo, te lo elabora, verdad, y te lo vende, ok, o, o mucho ojo, mucho ojo, o tiene un código de descuento, ok, tiene un código de descuento, te da el link, y te dice que los compres, en X, Y, laboratorio, ok, ese es un red flag, y yo te lo digo, es, es que es algo lógico, ok, o sea, si él te está vendiendo el ciclo, si él te lo está vendiendo, lo que tú crees que va a pasar, él te va, él va a asegurarse que tú eres una farmacia andante, ok, ¿por qué? Porque él va a ganar mucho más dinero, él te lo está vendiendo, ok, o sea, si tú ves que un asesor, mira, y te lo digo de todo corazón, ok, si tú ves que un asesor te vende el ciclo, o viene con el ciclo incluido, ok, o tiene un código de descuento, huyele, 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 porque yo estoy seguro, que él te va a cambiar compuesto, cada cuatro, cinco, seis semanas, te lo va a cambiar, o te cambia de un éster largo, a un éster corto, ok, o te quita uno, y te pone el otro, ok, tienes media botella de uno, y te va a poner una botellita, nueva de, de, de X compuesto, verdad, para que gastes más dinero, y él, este, genere, más chavos, ok, así que, ese es un red flag que yo huiría, o sea, yo honestamente, yo, yo huyo de estas personas, ok, ese es mi, eso es lo que yo haría, ok, el número cuatro, no te personalizan el ciclo, ok, no te personalizan el ciclo, en base a tus análisis de laboratorio, ok, esta persona lo que te hace es, este asesor lo que te hace es, es que te pide, dame tu peso, dame tu altura, ok, dame tu peso, dame tu altura, y ellos te elaboran el ciclo, sin hacerte tus análisis de laboratorio, sin ver cómo está tu composición corporal, ok, sin analizar tu estado de salud, o sea, esto ya es arcaico, hermano, o sea, esto es un copy-paste, esto es lo que están haciendo estas personas, es un copy-paste, lo mismo que te, lo mismo que te recomiendan a ti, se lo van a recomendar a otro asesor, y así sucesivamente, ok, a lo mejor tú piensas que no hay ningún problema, a lo mejor tú piensas es que, verdad, o sea, esta es la manera de cómo, eh, él trabaja, o es la manera de cómo él aprendió del asesor de él, verdad, pero que te garantiza a ti, que no vayas a tener efectos secundarios negativos, con este tipo de protocolos, porque no están personalizados, ok, o sea, yo, yo me tomo un tiempo, yo me tomo unos 5, 7 días para elaborar el protocolo de cualquiera de mis, de mis asesorados, esto no pasa de la noche a la mañana, esto no pasa dos, tres días, no, o sea, yo analizo, verdad, tus tasas de conversiones, yo analizo, eh, cómo está tu estado de salud orgánica, ok, cómo está tu estado de colesterol, cómo están los hematocritos tuyos, el tamaño de los glóbulos rojos, tus enzimas hepáticas, tu conversión de testosterona, la aromatización de testosterona a estrógeno, a estradiol, verdad, la reducción de testosterona a DHT, ok, cómo está la prolactina, cómo está, cómo está convirtiendo tu hormona de crecimiento a IGF-1, cómo está la tiroides, ok, etcétera, etcétera, y uno calcula, verdad, o sea, si es texto, hay que calcular, verdad, la relación de testosterona a estrógeno es muy importante, no todo el mundo convierte de la misma manera, ok, y no todo el mundo reacciona a las conversiones de la misma manera, ok, por eso es que tú ves gente, verdad, que sí, o sea, utilizan, yo no sé, 500 de testosterona y no les pasa nada, verdad, y tú tienes a otra persona imitando lo mismo que esta persona está haciendo, 500 de texto a la misma frecuencia, a las mismas horas y todo, ok, y tienen problemas de acné, tienen problemas con la presión arterial, ok, el DHT elevado, se les cae el pelo, ok, etcétera, etcétera, y esto tú puedes tener un entendimiento, una base, un blueprint, cuando te haces tus análisis de laboratorio, por eso es que es muy importante hacerte tus análisis de laboratorio, especialmente si eres mujer también, o sea, si eres mujer, hay que, sí, sí o sí, ok, yo con las mujeres yo no juego, te lo digo lo que hay, con las mujeres yo no juego sin los análisis de laboratorio, ok, no quiero que vayan a tener problemas con los andrógenos, no quiero que vayan a tener problemas con, te lo digo, con el DHT, ok, no hay ningún problema si tienen, o sea, si tienen los estrógenos un poco más elevados, ya que es algo natural de las mujeres, verdad, pero si el objetivo no es competir, hay que ser muy estratégicos con las mujeres, en términos de qué es lo que pueden utilizar, qué es lo que necesitan alejarse, y qué suplementos utilizar, en conjunto con estos, con estos compuestos, ok, así que dile no al copy-paste, hermano y hermana, dile no al copy-paste, todo necesita ser estructurado, elaborado, y personalizado, en base a los resultados de tus análisis de laboratorio, el otro que te quería hablar, es acerca de la comunicación que tú tienes con este asesor, verdad, y uno de los red flags es, tú le pagas, tú le pagas, y tú no escuchas, no oyes, no ves a este asesor, hasta el siguiente mes, que te toca pagarle, ok, o sea, la comunicación es casi nula, verdad, cada tres semanas, cada dos semanas, se pone en contacto contigo, para ver cómo las cosas están, verdad, no te pide fotos de control, no te pide, tu peso actual, no te haces preguntas, acerca de cómo van las cosas, cómo vas con el protocolo, sensaciones, cuando te levantas por la mañana, qué color es la orina tuya, ok, no te pregunta acerca de cómo está la piel, la tienes más aceitosa, no la tienes más aceitosa, cuéntame acerca, acerca de alguna espinilla, de algún acné, verdad, porque es normal que te salga uno o dos acné, de aquí por allá, verdad, pero con tal que no sea cístico, está bien, ok, yo cuando estoy en protocolo, a veces me sale en la frente, en la nariz, a veces me sale en los hombros, verdad, en el pecho, en la espalda nunca, ok, pero si me sale en el pecho, en los hombros, en la frente y en la nariz, ok, me sale a mí, verdad, unos que otros, nada fuera de lo común, verdad, algo normal, ok, pero son cosas como asesor, que tú necesitas preguntar, verdad, ok, especialmente si estás utilizando química, ok, si no estás utilizando química, perfecto, ok, perfecto, él debería de hacerte preguntas, acerca de lo que tú lo contrataste, verdad, si es acerca de entrenamiento, y cómo están esas sensaciones, cuéntame acerca de tu, de tu entrenamiento ayer, verdad, cómo, cómo te fue el día de piernas, fuiste al fallo, no fuiste al fallo, cómo, cómo te va con, con la nueva estructura de, de los métodos de entrenamiento, cómo te estás adaptando, algunas sensaciones en tus articulaciones, en tus coyunturas, ok, y estos, y estos seguimientos tienen que ser mínimo, mínimo, una vez a la semana, una vez a la semana, y esto no debería de ser, eh, algo, eh, la, o sea, eh, tiene que ver sustancia, ok, tiene que ver, o sea, tú te das cuenta cuando un asesor se está tomando el tiempo de analizar, verdad, cómo van las cosas, ok, a mí en lo personal, a mí en lo personal, a mí me gusta llamar, ok, sí, yo a mí, yo soy una persona que a mí me gusta llamar por teléfono, ¿por qué? Porque a lo mejor tenga unas preguntas de seguimiento, verdad, y yo estar escribiendo, a lo mejor esta persona está ocupada, en vez de hacer la conversación, eh, 20, 25 mil minutos, ay, yo escribir a lo mejor, este, me tarde medio día, verdad, de, de, de finalizar esta conversación con esta persona, así que a mí por lo menos, cuando me envían las fotos de control con su peso actual, yo voy, una llamadita, verdad, y chequeo cómo van las cosas, ok, pero de lo contrario, mira, una vez a la semana, una vez, aunque los asesorados míos pueden contar, verdad, de que yo soy más que una vez a la semana, ok, a lo mejor dos veces, si tú eres nuevo en esto, tres veces, verdad, si es la primera vez que llevamos trabajando junto, a veces, pasando un día, me estoy poniendo en contacto contigo, para asegurarme de que las cosas van bien, ok, ahora, si tú me dices a mí, coach, mira, mucha conversación, no tengo tanto tiempo, mira, yo tengo asesorados que no puedo hablar yo con ellos de lunes a viernes, ¿por qué? porque tengo abogados, verdad, que están en la corte casi todo el día, tengo doctores, tengo policías, o sea, no tienen el tiempo de estar en el teléfono, o yo estar llamándolos porque se meten en problemas, verdad, o no es algo ético, así que buscamos un día que ellos están libres, o el fin de semana, verdad, y nos ponemos en contacto, ok, pero tiene que haber un contacto mínimo una vez a la semana, así que de esta manera estableces una muy buena relación de asesor asesorado, uno da el mejor servicio al cliente, verdad, y te sientes más en familia, ok, esto no es que yo soy una persona extraña para ti, así que estos son uno de los red flags, verdad, son cinco, ok, el primero hablamos acerca de análisis de laboratorio, ok, o sea, si no hay análisis de laboratorio, este es un red flag muy, muy grande, ya que a esta persona no le importa la salud tuya, un carajo, ok, natural o no natural, y eventualmente, o sea, si tú piensas utilizar química y no te manda a hacer los ensábanes de laboratorio, mándalo para las ventas, para las ventas de él, ya tú sabes, ok, ese es el uno, el dos, hablamos acerca de rápido, te manda a hacer un ciclo, o sea, rápido, este, si te ves flaco, ciclo de volumen, si te ve, este, si te ve gordo, te manda a hacer un ciclo de definición, ok, te hace una mezclita de dos, tres, cuatro, cinco compuestos a la misma vez, en tu primera vez, es un problema, te cambian los compuestos, o sea, de estrés largo, de estrés cortos, también esto es un red flag, ok, el dos, el tercero, hablamos acerca de que si te vende los compuestos, es un red flag, claro que sí, si te vende los compuestos, o tiene una, este, o tiene un cupón de descuento, ya tú sabes que él te va a llenar de química, ok, te va a poner como una farmacia andante, y esto es un red flag, ok, el cuarto, no te personaliza el protocolo, ok, o sea, no te personaliza el protocolo, en base a los análisis de laboratorio tuyo, él lo que hace es que te pide peso y altura, te pide peso y altura, y de esta manera, yo no sé de dónde él saca las dosis, los tiempos, yo no sé de dónde él saca la frecuencia de administración, y los, y los, este, la frecuencia de administración, y, este, las dosis, que hablé anteriormente, ok, el quinto, comunicación nula, casi no hablas con esta persona, solamente se comunica contigo, es para colectar el dinero, ok, y el sexto, el último, ok, que te voy a hablar, es acerca del asesor, que te envía medicamentos adicionales, fármacos adicionales, para contrarrestar efectos secundarios negativos, que no tienes, o para evitar efectos secundarios negativos, ok, aléjate de este asesor, ya que este asesor, es un asesor reactivo, no es un asesor proactivo, tú siempre quieres contratar un asesor, ok, que entiende la ciencia, entiende la biología, entiende acerca de farmacología, y, te va a establecer, un protocolo, en base a los análisis de laboratorios tuyos, o sea, las dosis, los tiempos, la frecuencia de administración, y los suplementos, ok, alright, y la farmacología, es en base a los análisis de laboratorio, y si esta persona te lo personaliza, de la manera de cómo te estoy hablando, no vas a tener ningún problema durante el protocolo, especialmente, porque no vamos a abusar, si no eres un competidor, no eres un modelo fitness, no vives de tu físico, ok, no vas a tener ningún problema, ok, no vas a tener ningún, 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 ningún problema, mira, te lo digo, te lo digo con la mano en el corazón, ok, te lo digo con la mano en el corazón, seis años, que yo llevo en esto, asesorando, a personas, ok, asesoro de diferentes tipos de niveles, verdad, desde principiantes, intermedios, a personas ya muy experimentadas, asesoro a gente de diferentes tipos de disciplinas, no solamente culturistas, ya te voy a hablar acerca de esto más adelante, verdad, pero gente de diferentes tipos de disciplinas, como por ejemplo ciclistas, escaladores de montañas, tengo corredores, maratonistas, tengo gente que está en Mixed Martial Arts, tengo futbolistas, ahora sí, tengo futbolistas, ok, conocidos, ok, por eso que tengo muchísimo trabajo, y no tengo tiempo, ok, y estoy disfrutando más, ok, no quiero coger mucho más gente, ok, pero, lo que yo te trato de decir, que en estos seis años, nunca he tenido un asesorado, nunca he tenido un asesorado, que haya tenido problemas crónicos, crónicos de efectos secundarios negativos, o problemas que no lo, que no lo hayamos resuelto, en un tiempo así, rápido, ok, así que hermano, mira, espero que esta información te ayude, para que tú tomes la mejor decisión, al momento de contratar a un asesor fitness, y yo traje este tema, es porque estoy viendo, verdad, y te lo digo de todo corazón también, es que estoy viendo un incremento terrible, un incremento, pero brutal, ok, de personas, que se están acercando a mí, para que yo los lleve, y para que yo los asesore, y lamentablemente, estoy siendo mucho más selectivo, ok, yo ya tengo, en mente, verdad, yo ya tengo en papel, ya escrito en una hoja, el cliente que yo quiero aceptar, ok, o sea, si yo no estoy cogiendo a estos clientes, ellos están yendo a donde otras, los asesores, que básicamente son, verdad, gente del medio, ok, hay una pila de asesores en España, hay una pila de asesores en México, hay una pila de asesores, verdad, en otros países, hay asesores buenos, en todos los sitios, pero hay asesores que dan miedo, hoy en día, y especialmente en España, discúlpame, hay asesores en España, que yo no los tocaría, ni con una vara de 10 metros, ok, yo no los tocaría, ok, son asesores que traen problemas, ok, así que ellos están yendo, porque yo no los puedo coger, ok, ellos están yendo a donde estos asesores, que cogen a quien sea, la edad que sea, sin ética de trabajo, sin tener un poquito de sentido común, verdad, que esta persona, decir, mira, esta persona no está preparada, ok, o esta persona es muy joven, no le quiero dañar el eje hormonal, verdad, no quiero que empiece a comenzar, está muy, muy joven, o sea, un chamaquito de 22, 23, 24 años, no debería de estar jugando con la química, ok, pero, hay asesores en otros sitios, verdad, que no tienen esa ética, así que por esta razón, es que estoy trayendo este contenido, verdad, este, este tema en específico, para que tú tomes las debidas, precauciones, y sepan los red flags, verdad, de estos asesores, que tú no deberías de tocarle, con una vare de diametra, ok, así que aquí estamos, para ayudar al resto de la manada, adelante, aquí estamos, vamos a ver, nos vemos. Chau! 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 Chau!